Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Arge Metropolitano. Una sociedad democrática depende del debate, de la discusión libre, del consentimiento común, de la sumersión de diferencias individuales en el bien común. Toleramos cosas que no aceptamos enteramente porque las reconocemos como, digamos, las más parecidas a lo que queremos. Y esta es la única manera sin llegar a la tiranía en la que puede haber la estabilidad. La libertad humana consiste en nuestra habilidad de ver el mundo de forma diferente. Las ideas tienen el poder. Los ideales tienen una visión. Y si reconocemos las cosas en las que nos posicionamos en su contra, descubrimos aquellas de las que estamos a favor. La democracia puede haber traído la libertad, pero también vino con un precio. El mundo de que formamos parte es más convencional, menos solidario, más sensacionalista y muchísimo más rincoroso. Y todo el empuje del pensamiento moderno se ha orientado hacia reducir la esfera de la responsabilidad moral y también individuo. El comportamiento humano se ve cada vez más como el producto de fuerzas impersonales. Hoy me gustaría hablar del despropósito que se ha convertido España, el país que conozco muy bien y donde he vivido 21 años de mi vida. España ahora es un país donde, a causa del desplome generalizado de la ubicación y también la degradación de la televisión y también, sobre todo, de la prensa, un inmenso número de personas creerán cualquier cosa y un inmenso número de personas con poder se preparan para decirles algo o creérselo ellos mismos. Los españoles nunca han digerido de todo la televisión. La mística que debe crecer rancia se hace más fuerte. Hacemos celebridades no solo de los hombres que provocan los acontecimientos, sino también de los que actúan dentro de la pantalla y los que cantan en playback viejas canciones para audiencias seleccionadas a dedo y de estos actores, actoruchos en paro que venden barajitas, yogures, desodorantes durante los anuncios de películas antiguas. Así cuando los programas llaman tanto la atención como Sálvame, Sálvame Deluxe, Supervivientes, etc., etc., bueno, queremos saber las causas. Y uno quizás sospeche que es el contenido en sí, una idea casi nueva y revolucionaria, pero la razón quizás sea también la aceptabilidad social y tal vez solo la publicidad sin límites ni tampoco la vergüenza. Y cada uno de estos programas, con su reclamo de justa generosidad, de imparcialidad, de diversión medida en share de audiencia, no contiene argumentos nuevos y, bueno, no presenta razones convincientes que, bueno, justifican que esa gente, la audiencia del estudio, los participantes de toda esta gentusa sencilla que mira la televisión en casa, no debieran ser encerrados a perpetuidad. Bajo cualquier criterio, Sálvame con todas sus versiones, es un logro impresionante, un prototipo cultural para el crédulo y también el enfermo. Sus participantes son más invocadores, más calculadores, más diabólicos, más astutos en la óptima manipulación de la masa. Es un extraño momento de distorsionismo pueril de la celebridad de televisión. El suspense y la emoción de las revelaciones de infidelidades pedestres, la victoria y la angustia de la derrota contra el ex amante de tal y tal cosa, con su toma de primeros planos, repeticiones lentas de movimientos de caras abiertamente atolondradas y estúpidas, huele a un melodrama repugnante. La televisión, de hecho, ha otorgado un estatus a la celebridad que pocos hombres verdaderos alcanzan. ¿Qué es la celebridad sin un último pseudo acontecimiento humano? Publicado expresamente para hacer, ¿qué? Satisfacer nuestras exageradas esperanzas de grandeza. Y este es el último éxito del siglo XXI y su persecución de la ilusión. Se ha hecho un molde nuevo de forma que los modelos humanos vendibles, los héroes modernos, pudieron ser producidos en masa para satisfacer al mercado y ser el más mínimo impedimento. Y las características que comúnmente convierten en un hombre o una mujer, una marca nacionalmente anunciada, es de hecho una nueva categoría del vacío humano. El mundo que hemos estado escudinando está en alguna moda más allá del bien del mal. Es el mundo de sentimentalismo, de maquillajes, de gente que está dispuesta a derramar una lágrima o momentos antes de una interrupción comercial. Y entonces regresan con inspiradoras visiones de una vida en familia hasta el fin del espectáculo. Y puede solo concluir que el éxito de programas como Salvo Bien, ganar la audiencia, debe de, de alguna forma, reflejar el deprimente temperamento de nuestros tiempos. Ese aumento histórico de falta de generosidad de pensamiento sin precedentes, cuando una disposición en la búsqueda del conocimiento pueden ser apoyados poderosamente por un argumento. Que los beneficiarios, la audiencia televisiva, no pueden ser olvidados debido al límite cognitivo y nanos expresados como bajos niveles de coeficiente intelectual. Y hablando de estos personajes de telebasura, Jorge Javier Vásquez, Lidia Lozano, Belén Esteban, Rocío, Rosito Carrasco, concursantes de Gran Hermano, hechos en el Instituto Tavistock, etc. Hay algunos que argumentan que cada programa es un pequeño juego de moralidad, con la audiencia que se mofa de la canalla y respalda a los invitados buenos y honestos. Distintos invitados se sinceran ante las cámaras, ante el regocijo del público. El programa insiste tanto en el tono y el atavismo del modelo probado del tiempo pasado, que es casi siempre conspirador. Y los bobalcones son más paracélicos, más viementos y mucho más paranoicos que antes. O sea, en vez de decir cosas indefensibles y confiaran que el espectador los amará de todos modos, explican sus dificultades y definiendo su caso, que es una cosa muy poco razonable, sobre todo para hacer con una audiencia abiertamente estúpida. Yo encuentro perturbador ver a la gente que se permita a sí mismo ser usados como un pañuelo de papel, pero, bueno, todo el mundo y nuestra cultura basura se apropia de conceptos profundos para fines suyos superficiales. Y el triunfalismo inicial cede paso a estos rígales dientes al derrotismo. Es la España de hoy vista a través de los prismáticos de una moral americana intensamente globalizada, terapéutizada y cocacalizada. Atacar el entrenamiento de una cultura terapéutica, bueno, también es una manera de atacar sus valores. Publicidad sobre el logro, revelación sobre restricción, honestidad sobre decencia, victimismo sobre responsabilidad personal, confrontación sobre cortesía, psicología sobre moralidad. Fíjense que, según un buen informado fuente, amigo de televisión española, cuanto más intelectuales se hacen los programas, bueno, más bostezan los espectadores y se van. ¿Y por qué deberíamos sorprendernos? O sea, en esta sociedad la vergüenza es fama y el pecado es un instrumento de movilidad ascendiente social y la movilidad social es lo que está de moda. En el diccionario de inglés Webster, la fama se define como el frenesí de renombre. El frenesí o aquello que sea es intoxicado por el significado sintético, es acómplice de esta farsa. Fíjense que hace unos 60 años en su libro La imagen, Daniel Bustin argumentó que la revolución gráfica en el periodismo había incendido la fama y la grandeza que había sido necesaria en un periodo de gestación en el cual se realizaran obras magníficas. Y esta división aceleró la caída de la fama en mera notoriedad, que es, bueno, muy plástica y también muy perecedora. La doctrina del triunfalismo de la celebridad es inentamente inclusiva. Uno procede de la suposición que todos ya aman al rico, al pseudo famoso, y la mayoría de estas pseudo celebridades famosas parecen haber entendido que su vida es un constante juego de manos. Era un curable precariedad en su postura de tratar de vivir de las rentas con una dignidad derivada de un concepto anacrónico mientras cultivan la realeza de una época democrática, o sea, la celebridad. Y esta suposición es lo que hace el circo de esta celebridad tan escalofriante. Los pseudo famosos saben que ellos deben sus carreras a la industria de la celebridad. Saben que su sensibilidad sensacionalista está adaptada a una cultura sensacionalista. Saben que la empresa interna se construye en la mala fe y aún así el share de audiencia sigue subiendo y subiendo. Los españoles siempre han tenido un carácter, digamos, boyarista. La suya siempre ha sido una cultura de mirones. Cuando el circo venía al pueblo, se iba a ver a la mujer barbuda y también el hombre albino. Pero ahora, si quieren ser parte del circo, o sea, la mujer barbuda, el hombre albino, todo el mundo. Y puede que sea justamente lo, digamos, adecuadamente necesario un momento actual en que el tamboreleo sordido de esta cultura sensacionalista ha conducido a una temblorosa embestida de enanos con barba y progenitores de dos metros de altura y también garantiza enternecer al, bueno, descapacitado mental. De este sentido, lo anormal es normal y la desviación volverá inmediatamente después del anuncio publicitario. Y perturbador como encuentro el anacronismo de estos espectáculos de variedades, me siento más apenado por su penetrante falsidad. Los presentadores, los invitados, parecen que omiten los hechos, maltratan las palabras y no parecen dispuestos a admitir las consecuencias de sus propias acciones. O sea, yo nunca he visto nada más casi grotescamente insuficiente en cuanto a la confesión. Y fíjense, hablando de la confesión, la confesión comenzó en una pequeña caja oscura, una pantalla, ¿no?, que está separando al sacerdote del penitente. Y todavía se realiza en esta pequeña caja oscura y hoy todavía una pantalla, pero esta caja oscura está en el salón de todo el mundo. En el nuevo medio de la confesión, la gente viola su propia intimidad, derramando sus intestinos, no para la absolución, sino para la sindicación. Y de hecho, vivimos en el mundo en que la ostentación para, bueno, pasa por la descripción y la columna de la sociedad ha llegado a ser el listado de la fama. André Malraux creó que el tercer milenio debe ser la edad de la religión. Y bueno, Chomsky más bien creó que debe ser la edad en que abandonamos finalmente nuestra necesidad de la religión. Pero dejar de creer en nuestros dioses no es lo mismo que comenzar a no creer en nada. ¿Por qué? Para creer debemos tomar la riqueza de un hombre, su densidad existencial, inmortalidad, eternidad, y no el milenarismo sectario, simplista y visceral. Porque en todos los idiomas el único eterno es el pensamiento, la memoria, salvo a la gente del olvido. El peligro inherente, sin embargo, es que, bueno, falta el requisito previo, la curiosidad derivada del respeto a las culturas profundamente extranjeras. Y esto no es la lección principal de lo que acontece en la España de hoy, es una lección crucial. El debate público está cada vez más en manos del mentalmente retardados. Y vivamos tiempos interesantes. Soy Daniel Estudio, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Adiós.